Una vieja leyenda nos cuesta que hace años... Es un acto sencillo, un acto emotivo, en el que queremos rendirles un tributo, darles nuestra enhorabuena porque han llegado a la jubilación, porque han culminado una etapa profesional rica y fructífera, y agradecerles todo el trabajo que han hecho en favor de la ciudad. Hay que tener en cuenta que su formación es la que muchos jóvenes de la ciudad han recibido y es la que les ha hecho su carácter, la que ha moldeado su carácter y les ha hecho por los hombres que son hoy en día. Es un sentimiento de verdad, yo creo, para ellos, y lo he dicho en mis palabras también, que son tantos años trabajando y tantos años de día a día ir a las aulas, a las clases, a trabajar con los alumnos, que el 1 de septiembre, cuando ya no tengan que ir, estoy convencido que lo van a echar de menos. Si habéis escuchado mi discurso, ha habido un momento que sentía una tristeza, una añoranza, decir, ya se acabó todo, yo estoy toda mi vida en el colegio, desde que empecé, en los cuatro años, hasta ahora que he cumplido 60. Luego, pues quedan los buenos recuerdos, yo creo que los buenos recuerdos. Para los maestros que se jubilan hoy, aparte de los homenajes que les podamos hacer de las instituciones, muy merecidos, yo creo que el mejor premio que pueden tener, porque eso no pasa en todas las profesiones, el mejor premio que pueden tener es que sus alumnos los recuerden, que los vean por la calle y que digan, ese es don fulano que me enseñó historia, o ese es doña fulana que me enseñó matemáticas, o, en fin, y mira, pues fíjate la anécdota y te empiezan a contar lo que me hizo, lo que no me hizo, y que me dio un capón un día, pero qué razón tenía, porque si no lo hubiera hecho, etcétera, etcétera. Pues eso es el mejor premio que se puede llevar un maestro, el recuerdo y la gratitud y el cariño de sus alumnos. Llevo 43 años dando clases en Legané. He conocido esto que estamos aquí ahora mismo, cuando era el cebadero, cebadero, o sea, no como es ahora, que es un centro cultural y un restaurante, sino que aquí venían las bestias a beber. Seis o siete leyes orgánicas durante toda su vida profesional son demasiadas. Creo que somos muchos los que pensamos que es importante que haya unos mínimos comunes, que independientemente del partido que gobierne, respete, y que haya ese consenso para esos principios, esos mínimos comunes, que todo el mundo sepa que atenerse cuando va a enseñar. Si no tienes vocación para dar clases, es mejor que te dediques a la fontanería, yo que sé, a cualquier otra cosa menos a la docencia. Tienes que tener una tremenda vocación y aguantar, no solamente al alumno, porque al alumno se lo aguanta bien. Ahora, últimamente, a los padres. ¿Cómo no voy a recordar a mi primer maestro? Pues en los dos primeros años de primaria. Se llamaba don Luis Checa Cobos, en paz descanse, y la verdad es que tanto él como su hermana, que ni siquiera estaba casado el hombre, ni siquiera se casó, estaba completamente entregado a la enseñanza, tanto él como su hermana, y yo guardo un recuerdo gratísimo de él, de las personas, de verdad, no es porque me haya tocado a mí, que no vivían para otra cosa más que para hacer a los niños cada día lo mejor posible, ¿no? ¡Pasa!